Nuestro invitado capital es don José Azcona Martínez, es director de división de Samsung Electronics. Samsung que es, como ustedes saben, la firma electrónica número uno del mundo, la que más factura del planeta. Don José, bienvenido a nuestro programa capital. Muchas gracias. Y en España, en Europa, en crisis, ¿cómo es el mercado de Samsung en este momento? Bueno, la verdad es que no nos podemos quejar. Es cierto que la situación económica está afectando negativamente a todos los entornos, incluido el tecnológico. Quizá en el entorno tecnológico, la gran diferencia que hay es que es un sector que puede ayudar a otros sectores a mejorar su competitividad y su productividad. Y eso es un poco el área que está trabajando Samsung. Y gracias a eso, yo creo que hacerlo de una manera un poco diferencial, estamos consiguiendo crecer año tras año. Hemos leído algún informe sobre la estrategia de Samsung en el mundo. Líder en el sector del consumo, lo que está persiguiendo ahora es entrar con más fuerza en el sector corporativo. ¿Es ese su objetivo también? Efectivamente. El principal objetivo de Samsung es seguir creciendo año tras año. Actualmente estamos en una cifra a nivel mundial de 143.000 millones de dólares. Y la idea es crecer en torno del 26% acumulado año a año hasta 2020, que es la visión que tenemos a largo plazo. Esa visión está básicamente consolidada sobre la capacidad de mantener liderazgo en las áreas de movilidad, móviles y televisores, que es donde ahora mismo somos líderes indiscutibles. Y con una fuerte apuesta decidida por trabajar en el mundo informático y en el mundo empresarial. Trabajando con tanto las grandes empresas a nivel mundial, grandes empresas en todos los sectores, como trabajando en la pequeña y mediana empresa a través de nuestro más fiel canal de distribución. ¿Cómo es la verdad de la competencia en este apasionante mundo de la electrónica? Porque lo que trasciende a veces son los enfrentamientos, los litigios en los tribunales, la tradicional pelea de Samsung con Apple. Pero luego también hay cooperación entre ustedes, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que la estrategia de Samsung siempre ha sido bastante sólida en ese sentido. Confiamos en ella y la vamos a mantener. Nuestra intención es siempre estar en vanguardia en el mercado y para ello necesitamos una fuerte apuesta en investigación y desarrollo. Actualmente Samsung yo creo que es la compañía líder en investigación y desarrollo en el mundo electrónico, dedicando el 6% de su facturación a labores específicamente de investigación y desarrollo para mantenerlos en vanguardia. Eso supone casi 9.000 millones de dólares invertidos en investigación y desarrollo. Y la gran diferencia es nuestra apuesta por el mundo de los componentes. Me gustaría poner un ejemplo. España es la cuna actualmente de la cocina a nivel mundial, en la cual los cocineros diseñan platos exquisitos y utilizando los ingredientes que hay en el mercado. La ventaja que tiene Samsung es que es capaz de definir y diseñar también los ingredientes, los componentes que forman los productos. Eso da a nuestros productos la máxima calidad y además acaba consiguiendo lo que comentabas, que nuestros principales competidores a su vez son nuestros principales clientes. ¿Es ahí donde está gastándose el dinero Samsung ahora mismo en investigación, en componentes principalmente? Sobre todo Samsung donde está gastando el dinero, está invirtiendo el dinero, es en el área de investigación y desarrollo. Como he dicho, son 9.000 millones de dólares anuales lo que se dedican a ello. Tenemos 24 centros a nivel mundial para investigaciones dedicadas a investigación y desarrollo y el 25% de la población de los empleados de Samsung a nivel mundial se dedican exclusivamente a tareas de investigación, desarrollo y diseño de nuevos productos. Después de esta revolución que estamos viviendo de los tablets que ya se van popularizando de forma extraordinaria, ¿qué puede venir, qué viene después, se atreve a decirlo? Bueno, es difícil de saber lo que va a pasar después. Tampoco era fácil ver el éxito que iban a tener los tablets. Están creciendo a niveles extraordinarios, muy por encima de lo que habíamos previsto. Quizá desbancando la gama baja del área de ordenadores portátiles, un producto de fácil uso, de fácil manejo y está teniendo bastante éxito. ¿Qué es lo que va a venir? Yo creo que cualquier tecnología, cualquier dispositivo que permita un mejor y más fácil acceso, como actualmente está ocurriendo a los servicios informáticos a través de la red o lo que se llama la nube, que está siempre disponible y desde cualquier lugar, es un poco la tendencia. Actualmente Samsung está facilitando ese acceso a los nuevos servicios, tanto a través del tablet, del ordenador personal, incluso el televisor y por supuesto el móvil. Aunque aquí, claro, dependen mucho ustedes de las redes, de las empresas de red. Efectivamente. Uno de los beneficios, como he comentado, del sector tecnológico es que puede ayudar a otros sectores a crecer. Uno de ellos es posiblemente el área en la que compañías ofrecen servicios informáticos o servicios o productos a través de la red y por supuesto las compañías, las operadoras que ofrecen la infraestructura. Gracias a que existen esa cantidad de dispositivos, esas compañías pueden ofrecer sus servicios, sus productos a un mayor número de clientes. ¿Cómo ve el futuro de la competencia en este sector de la electrónica y de las tecnologías de la información? Porque ha habido transformaciones muy fuertes. Bueno, desde que IBM vendiera a Lenovo a capital chino, es que el proceso ha sido una auténtica revolución. La misma semana pasada veíamos como Hewlett Packard bajaba otro escalón en la competencia también con un reajuste importante. ¿Ven un gran competidor asiático y uno americano? Es difícil anticipar qué va a ocurrir. Ya llevo muchos años en el sector y siempre se habla que al final van a ser dos, tres compañías grandes las que queden. Es cierto que hay un gran alto nivel de integración. Yo creo que lo que está ocurriendo es que hay muchas compañías que se han dedicado sobre todo a gestionar el activo financiero. Se han convertido en vez de en empresas tecnológicas, en empresas financieras. Y claro, nuevas tecnologías tienen que ver con nuevas. Difícilmente puede ser nuevo si no hay innovación y desarrollo. Y muchas compañías se han olvidado de la parte más importante de la nueva tecnología, que es la innovación y el desarrollo, y estar siempre en vanguardia. Yo creo que eso tiene que cambiar radicalmente a partir de ahora. Y de luego Samsung nunca ha abandonado esa línea. Imaginamos las conversaciones que mantiene usted, José Azcona, en el área corporativa, con los empresarios, directivos, los ejecutivos españoles, diciendo que ustedes tienen que invertir en tecnología para salir de la crisis. Y le responderán, pero si es que no tenemos ni para invertir en tecnología si no nos endeudamos, no nos dan crédito. Bien, este es un poco como lo de la gallina del huevo, ¿no? Que es primero, si no hay dinero no se puede invertir y si no invierte no puede mejorar tu eficiencia y tu operativa. Lo que sí es cierto es que si las compañías no invierten en nueva tecnología les va a costar más mejorar su competitividad y su productividad. ¿Cómo conseguirlo? Pues en la situación económica en la que estamos y sin disponibilidad de capital es difícil. Sin embargo, yo creo que, como el dicho dice, si te quieres comer un elefante más vale que lo vayas troceando. A lo mejor tenemos que ir paso a paso e invirtiendo en aquellas tecnologías que te dan capacidad de crecer más rápidamente o de reducir tus costes rápidamente. Y es donde Samsung está apostando con distintos entornos, ¿no? Como puede ser la movilidad, la convergencia de dispositivos, la impresión de bajo coste, publicidad dinámica, cartel digital o sistemas educativos en los cuales también estamos poniendo bastante en marcha. La estrategia de Samsung Electronics desvelada hoy en capital por su director de división, don José Azcona Martínez. Gracias, don José. Que tenga un buen día. Muchas gracias, igualmente. Ha sido un placer.